bueno juan antonio guerrero había pedido la sevillana de los acordes de la sevillana de maría de la colina te iba a dejarme vivir vamos a verlo sería seguía segundo traste tonalidad de la mayor y si bemol y vamos a hacer tanto en la primera como segunda letra dos en la mayor 3 en si bemol 2 en 2, 2 en si bemol y en el mismo centro lo mismo 2 en la mayor 3 en si bemol 2 en 2, 2 en si bemol y en el mismo centro sería 1 en la mayor 3 en fa 1 en so 2 en do 2 en si bemol y golpe fino pues y y y y y por mardecer, por mardecer ¿adondeanas tú pa tienes que vivir? por mardecer, ¿adonde das tú pares que chiste? por mardecer, ¿adonde doeslas tú? ¿adonde doeslas tú te conocías? Espero que os sirva y cualquier duda o consulta que tengáis me la realizáis sin problema.